Buen día, sí, se conmemoraron 140 años de bomberos voluntarios de la República Argentina y bueno, nosotros tuvimos nuestro acto el día de ayer hubo ascensos, reconocimiento al personal con más de 15 años de servicio dentro de la institución, así que estuvo re lindo el acto de ayer Bien, mucha participación de los familiares de los nuevos bomberos Sí, muchos familiares nuestro, como también de los aspirantes que van a jurar el 2 de noviembre como nuevos bomberos así que estaba lleno el cuartel ayer Sole, un cuartel que está en pleno crecimiento y también ustedes acompañando a Ñorquínco en este nuevo desafío, con este nuevo cuartel Sí, bueno, como ya saben, hay 20 aspirantes este año También vuelve Ñorquínco, son dos aspirantes que están haciendo el curso acá Nosotros ayer también estuvimos participando en el acto del cuartel de ellos Fue un acto cortito, pero fue lindo Siempre acompañando al cuartel de Ñorquínco en su crecimiento Ellos hacen 3 años que están activos, así que lo venimos acompañando desde que empezaron a funcionar como bomberos voluntarios Sole, y este año con nueva jefatura, ustedes, eso es importante para vos, para Enzo también Y bueno, como ya sabemos, Janón Amor, cerrando un ciclo importante dentro del cuartel Sigue, digamos, muy vinculado al cuartel, sabemos que lo va a seguir siendo Pero es un momento importante para la institución Sí, es importante a nivel personal, algo que nunca te esperás Porque uno ingresa siendo bombero por una vocación Y va formando tu carrera a través de los años Este año me tocó ser nombrada segunda jefa Es un desafío nuevo para mí Así que nada, vamos a ponerle todas las pilas, siempre con errores y con aciertos Pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Y eso, un grupo que nos damos cuenta que se van consolidando muchísimo en el tiempo Qué importante todo el afecto personal que se tiene entre ustedes Porque son un equipo que, siempre lo decimos, salen a la calle Y no sabemos qué nos encontramos en ese momento Qué es lo que les sucede a ustedes, a nosotros como prensa también Pero ustedes están en el lugar de los hechos Trabajando de manera cercana y eso es muy fuerte Sí, antes te respondo lo del jefe y Enzo Sí, él hace 10 años que está en la jefatura También es un desafío muy importante para él A nosotros nos sirve su ejemplo Así que, pero bueno, él va a seguir siendo parte del cuerpo activo Hasta que diga, bueno, hoy ya me retiro Y también para Enzo es un desafío nuevo Más allá de que él ya es segundo jefe Ha estado participando en jefaturas anteriores Y nada, es un desafío nuevo para mí y para él también Y volviendo a tu pregunta Sí, nosotros salimos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar Hemos ido a incendios que a la vuelta te marcan Porque hay situaciones feas que se pasan Pero bueno, siempre hay un equipo detrás nuestro Acompañándonos, así que siempre se hablan las cosas Nunca se quedan con, no sé, me pasó algo a mí Y me quedo yo sola callada con las cosas Y no, siempre hay un equipo detrás nuestro que nos acompaña Y eso es fundamental y hace esto Que sea exitoso este grupo de trabajo Sí, 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 sí Más allá de que todos no tenemos el mismo pensamiento Pero sí, siempre que pasa algo Estamos predispuestos a ayudar al compañero Que está pasando una situación fea, digamos Bien, así que ayer menciones importantes Y esto, destacar esta cantidad de años Que están cumpliendo los bomberos voluntarios en la Argentina Sí, 140 años no es nada No es pogagoso Sí, 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 así que nada Ayer lo disfrutamos Y a seguir sirviendo a la comunidad Como lo venimos haciendo hasta ahora Y ayer mismo tuvieron una salida Me contaba Sol Sí, ayer alrededor de las 4 de la tarde más o menos Nos dan aviso de una camioneta Que estaría prendiendo fuego A la orilla del río Por calle Brown Me parece que es la... Bueno, al llegar al lugar Se contestó de que la camioneta Por algún desperfecto mecánico Quedó a la orilla, muy a la orilla del río Y se recalentó Fue eso lo que pasó No se prendió fuego Así que desconocemos las causas De por qué se hallaron Quedaba tan a la orilla del río Bien, así que les tocó salida En la jornada de ayer Y algo más en el fin de semana No, solamente la de ayer Y nada Después vino tranquilo el fin de semana Bueno Brindarle nuestras felicitaciones A todo el cuerpo activo Y felicidades por este nuevo aniversario Bomberos Voluntarios a nivel nacional Y bueno Vamos a seguir acompañándolos Como siempre, Sole Bueno, muchas gracias Y gracias a ustedes Que siempre están al pie del cañón Cubriendo siempre las emergencias Y acercándose al cuartel Cada vez que nosotros lo necesitamos Así que, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!